Yo antes de entrar a una dinamica que quiero... En la onda de la prostitución también te haces como psicóloga, porque ¿cuánta gente no ves y es el señor que tiene una familia y le gusta, digamos, cofre y mofle? ¿Tienes algún caso que te acuerdes que dices, esto nunca lo había vivido? Mira, tengo muchos casos. Imagino cuántas historias. Imagínate cuántas historias. Pero fíjate que la mayoría de mis clientes, el 70% eran casados. ¿Cómo yo me daba cuenta? Porque pues obviamente llegaban con los problemas de que, literal, no hay hombre de que es que mi mujer no quiere por atrás. Ya duermo en el sofá. Es que mi mujer no me la quiere. Y pues nosotras somos expertas. No me quiera hacer una guapa. Vamos para atrás los cuatro. Ese es el problema del hombre normal que te decían, de que sus parejas no los querían satisfacer. Pues fíjate que eran muy pocas personas que se expresaban mal de sus esposas, pero realmente la mayoría sí decía, iban como muy desolucionados porque decían, es que no quiere hacer esto, no quiere hacer el otro, y yo tengo ganas. Entonces, chicas, si su hombre quiere por de Troya, no se lo nieguen porque luego andan ustedes quejándose de que porque anda con la maricona. Ahí está. Yo no sé nada. ¿Qué? Luego, aparte de que tengo amigas, no, hombre, parecen mujeres. No, sí. A mí se me ve de aquí a la esquina que soy un toro, te lo juro. Pero tengo amigas, no, hombre, yo sé reconocer que tengo amigas que se ven súper femeninas. No, sí, sí, sí. Súper femeninas. Sí te saca, yo una vez fui a Brasil por medio de multimedios y había una zona ahí en Brasil de prostitución y si de repente decías, ay, pues... En la que se metió con el de tigres. ¿Qué era? ¿Cómo se llama? Yamilé. Ah, sí, sí. La mujer marciana. Con la que la cachaste en el apartamento, dile. No, no, no. Oye, te quiero hacer una dinámica. Dice, yo vi un, este, hay un video tuyo que se hizo súper viral también, la que dice, te ves súper pasivo, que se ha hecho súper viral. Ese es un tiktok que tú detectas a la gente, porque hay mucha gente que dice, es como un sexto sentido, no quiero salir del, 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 pues del clóset, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces tengo varias fotografías. Yo puedo detectar quién es Grifo y quién es... No, claro, claro. ¿Quién le gusta la fiesta y quién no? ¿Quién no? Yo puedo detectar quién le gustan los taquitos de bistec y el que no. Pero yo...